Esto es lo que pasa a tu cuerpo cada vez que tomas café. Mi médico me lo explicó y quedé con la boca abierta. Son muchos los que ignoran esto, pero en el día de hoy tendrás la oportunidad de saberlo, y es que la mayoría desconocen cómo el cerebro reacciona cada vez que ingerimos café. ¿El café nos beneficia realmente o nos perjudica su consumo? Es la pregunta que nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Si te interesa cuidar tu salud, tu memoria y conocer más de estos consejos, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas los videos que te interesan, de los que subo cada día a este canal, remedios y algo más. Y si ya estás suscrito a mi canal, dime tu nombre y desde qué ciudad y país ves mis videos para dejarte un saludo, y si eres de las primeras personas en comentar, te dejaré un corazón en los comentarios por tu apoyo a mi canal. ¿Has tenido alguna reacción alguna vez por tomar café? De ser así, cuéntame en los comentarios. Sin más preámbulos, te diré cómo nos afecta positivamente el tomar café, pero antes dime, ¿cuántas tazas de café tomas al día y con qué lo prefieres consumir? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y es que esta bebida es consumida por millones de personas alrededor del mundo. Por lo general, es el primer alimento que tomamos en la mañana antes de salir de casa. Esto lo hacemos porque el café nos permite estar despiertos y activos, lo que se traduce en un mayor rendimiento para algunos. Esto sin dejar de lado su rico sabor y aroma. El mantenernos activos se debe a la adenosina, sustancia que se produce en el día. Esta estimula el sueño. Al tomar café, sus receptores se bloquean y, como resultado, nos mantenemos alerta durante las tareas del día a día. El inconveniente es que, en un determinado momento, la adenosina supera dicha situación e imponiéndose, lo que va a requerir que tomemos más y más café. Aparte de esto, el café no solo actúa en nuestro estado de vigilia, sino también en nuestro sistema nervioso y en nuestro metabolismo, según los resultados de un estudio. Por lo que, le recomendamos ver este video hasta el final para que se entere de qué otras formas actúa el café en nuestro organismo y pueda compartirle a otros esta información, que de seguro se lo va a agradecer. Número 1. Mejorar la memoria. Estudios han demostrado que la cafeína puede ayudar a mejorar la memoria. En casos como el tener que recordar listas de palabras, información directa o detalles sobre algún evento específico, dicha investigación concluyó que los extrovertidos reciben un mayor aumento de memoria gracias a las sustancias de los controvertidos, lo que explica los diferentes resultados encontrados. Pero atención, según la investigación, dichos resultados se observan en aquellos que no consumen café con frecuencia. Comparte esta información en este momento, para que más personas se enteren de esta importante información. Número 2. Facilita la acción de algunos medicamentos. Investigadores de la Universidad Alemana y la de Nuremberg demostraron en 2007 que algunos medicamentos tienden a potenciarse cuando se consumen cafeína, lo que hace que funcione más rápido y aún más eficaz. Los ejemplos más notorios son los analgésicos, paracetamol y el ácido salicílico, mejor conocido como aspirina. Número 3. Influye en nuestro estado de ánimo. La cafeína en pequeña cantidad ayuda a nuestro estado de ánimo de forma positiva. Reduce el riesgo de depresión, ya que estimula los receptores del sistema nervioso de la dopamina y la glutamina, neurotransmisores naturales producidos por el cerebro. Circulan de forma libre, generando que el individuo esté más alerta, más alegre y con un mejor estado de ánimo. Lo malo es que cuando se toma café, el cuerpo libera adrenalina, lo que lleva a la persona a estar en estado de alerta, haciendo que la persona esté lista para correr y pelear, por lo que hace que la persona esté más ansiosa y tiende a irritarse con mayor facilidad y emocionalmente más cargado. Número 4. Es de gran ayuda en las prácticas deportivas. La cafeína es uno de los mejores estimulantes para las actividades deportivas, ya que es posible calcular la dosis perfecta y no es necesario consumirla todos los días. Si puedes tolerar la cafeína, se convierte en una gran herramienta para tener un mayor rendimiento. Número 5. Aumenta la concentración. De acuerdo a un estudio realizado en Francia, las personas que consumen cafeína les resulta más fácil concentrarse en alguna tarea e incluso cuando están cansadas o fatigadas. En cambio, al consumirla en exceso, esta sustancia puede tener efecto contrario. Número 6. Reduce el apetito. Los estudios han determinado esto. Se considera que al tomar café, el hambre disminuye por unos momentos, pero no es suficiente para acabar con ella. Se continúan realizando investigaciones en animales al respecto para determinar de forma específica cómo se da dicha reacción. Número 7. Puede causar dolor de estómago o activa la gastritis preexistente. El consumo excesivo de café puede causar muchos dolores de estómago y ardor estomacal, en especial si se toman ayunas. Si sufres con frecuencia de este síntoma, debes disminuir su consumo o tomarlo luego de haber consumido otros alimentos. Número 8. Su efecto permanece por un largo tiempo. El efecto del café es de larga duración en el cuerpo. Si lo tomas a las 6 de la tarde, puede durar hasta medianoche. Esto se debe a que la cafeína permanece en nuestro organismo hasta las 5 o 6 horas después de ser consumido, lo que puede dificultar conciliar el sueño. Si se toma cerca de la hora de ir a la cama. Número 9. Puede producir un efecto placebo. Para algunas, la cafeína no funciona como un estimulante, sino solo como una alerta para el cuerpo de los efectos que tiene el café. Esto significa que cuando una persona lo toma en exceso, puede sentirse cansada y somnolienta. Esto se debe a que la persona se ha vuelto adicta a la sustancia, requiriendo aún más cada día. Dime en los comentarios, ¿cuáles de estas reacciones has tenido y en qué hora lo prefieres consumir? Permíteme saber si te gustó y dime cuál de todos estos beneficios te gustó más y dime para qué específicamente te gustaría consumirlo. Me gustaría que lo hagas y al cabo de un tiempo me cuentes tu experiencia. Espero saber de ti muy pronto. Si consideras que este video es muy útil, práctico y por lo tanto interesante, compártelo con tus familiares y amigos. Si viste el video hasta el final, déjame el emoji del corazón para saber que llegaste hasta aquí. Si te ha quedado alguna duda, déjamela saber en los comentarios y con gusto te responderé. Recuerda decirme desde qué ciudad y país ves mis videos para saludarte y dejarte un corazón en los comentarios para de esta manera agradecerte por tu apoyo a este canal. Comparte este video porque muchas personas desean saber esto. Dime en los comentarios de qué tema quieres que tratemos en nuestro próximo video. Subo videos todos los días. Así que, si quieres recibir más recomendaciones como estas, dale like al video, suscríbete a mi canal, pulsa en la campanita y activa todas las notificaciones para que no te los pierdas. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces. Bendiciones.